Yo fui muy claro, dije que el delito tiene sus vías para el lado de Ensenada y el lado de Berazategui. ¿Qué significa esto? La 122, el Rivadavia, la autopista, el Belgrano, el Centenario. Jamás dije que el delincuente es de Berazategui, es de Ensenada. Por el contrario, puede ser de Quilmes, puede ser de Varela, puede ser de cualquier lado. Ahora, si esto es discriminar, discriminar es invitar a un intendente como Mario Seco a la inauguración de una obra impresionante en la bajada de la autopista que se hizo, un pedazo para Ensenada, un pedazo para nuestra ciudad con la provincia de Buenos Aires, que el tipo no venga. Eso es discriminar. Si uno tiene un problema, que la delincuencia del municipio tiene un canal de escape, si vos querés, para el lado del tuyo, lo que no significa que sea de ese lugar, bueno, sentémonos a trabajar, en vez de salir a contestar, barbaridades. Pero bueno, yo entiendo las necesidades que tengan que conseguir prensa, que necesiten salir en los medios, pero bueno, ahora lo que no podemos poner en medio a la gente y especular con esto, es una barbaridad. No quieren trabajar, quieren politizar. Pero hay un problema que es el problema de la seguridad o la inseguridad. Si nos llamamos, si nos hablamos para sentarnos a trabajar, soy el primero que los invito a mi oficina a ver de qué manera en conjunto les llevamos soluciones a la gente. Se tratan de que consumís una cosa increíble, yo no lo vi en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!